De a ser De a ser Bueno, Guillo Sarandre Un aplauso para todo el cabrón Hola, caballero Bienvenido, bienvenido ¿Qué pasa ustedes? ¿Dónde asiento por ahí? Bienvenido a Guillo Bienvenido Soy cinco por aquí, cinco por aquí Sigo saludando Porque habla Bueno, ya tengo la mano Me queda aquí Sí, sí, no importa, yo saludo a la que me pone en la huella. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, un placer inmenso estar aquí compartiendo con todos ustedes en una profeta diferente. Una nueva vertiente. Decía yo en la presentación que tienes la pegada ya, conseguiste imponerte, pero todos vemos que tienes toda la posibilidad y el talento de alcanzar la trascendencia y es algo que va más allá de la pegada. Y tú estás ahí. ¿Sabes qué? Gracias a Dios hemos recibido un apoyo grandísimo del público. Donde quiera que tocamos, casi se repite la misma gente. Eso significa que el trabajo que hago cuando voy a tocar las fiestas y eso, al público le gusta. Si toco en la Venezuela, se va para la Venezuela. Si toco en Yeses, se va para la gente. Si toco en Boca Chica, se va para Boca Chica. Y es algo que hace sentir a cualquier artista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues el rinconcito Bermúdez en este miércoles tiene el placer de recibir a Gillo Saranti y vamos a continuar con la presentación tuya. Sí, ¿sabes qué? Quiero aprovechar para interpretar el tema pirata. Tienes que hacerlo aquí por lo menos siete veces en el canal. Felicitarse la semana porque... La Nueva Parándula. Punto com. En vivo. En las emisoras tropicales y en las emisoras románticas también. Sí, sí, sí. Aprovechar para agradecer a todos los programadores de emisoras, tanto de cansa como de banalas, de música como de DJ, el gomolo 15, el rin-team, Pachy CD, los muchachos de Nueva Generación, DJ Nueva Generación y el Giembromontio. Deberto me preguntaba en la otra semana que si estaba ese tema, si estaba sonando allá. Yo le comenté que fui como a cinco lugares nocturnos y Santiago, y en todas la escuché una y dos veces la canción. Así que felicidades por eso. Sí, estuve con el tabaco de Santiago y tuve uno a cantar el revés. Gracias. Y escucharte haciendo balada, escucharte haciendo balada, de verdad que nos pone a todos muy contentos. Franky ni siquiera sabía que eras tú cuando te escuchó con la canción pirata, no en salsa, sino en balada. Así que muchas felicidades y éxitos. Sabes que me llamó un amigo, muchas gracias. Sabes que me llamó un amigo y me dice... Y ahora es mentira, me dice que te escucha en la bienvenida. Y lo escuché en balada ahí. Es un tema viejísimo, en balada. Y yo le dije, sí, mira. Lo escucho ahí en un licenciado comando y que... Entonces el artista resultó ser más pirata que yo. Pero mucho más. Sabes que uno de veces llega a uno que está ahí en las baladas, como dice el loco. Es decir, el artista. El artista, con el salvo viejo. Uno llega a la vida de una dama pensando en que uno se la sabe toda. Y al final la dama resulta ser mucho más pirata que uno. Uno llega a... Ahí sí es duro. Diciendo... Ahí sí es duro. Y llega a... Y ca, 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 como lo dice. Ay, mi madre. Y después el cuidero. Y al final... Bebeto, tú sabes de eso, bebeto. Ay, muchachos. El que es que el lío. Fíjate aquí. ¿Tú sabes una cosa? Sí. Ya demandó el señor de Bonao. Me informa Adolfo que ya va a demandar el señor de Bonao. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Sí, pero sí. Sí, porque no quiere que este programa se ve Bonao. Y ya lo va a poner el... El técnico legal de lo que usted estaba hablando. Pero. Ah, bueno. Pero demandame. Quítame todo lo que yo tengo. Bátame. A aprovechar el Bonao para llevar un saludo para... A perder el... Cuidado. Deja más grabado porque todo lo se ve. No, 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 no. Llegué a su playa y en su arena te invito a lucrar. Para robarle a su piel un amanecer. Mi barco salvió en tus solas de miel. Y tu salida subió mi canción de metal. 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 La nueva charándula, un poco. Éxitos. 2013. Cortesía del poder de la sombra. Y tu salida subió mi canción de metal. 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 Mucho más que yo Mucho más que mi amor es que yo Me gusta llamar por mi beso En tu alegría, en tu alegría, en tu alegría Y me gusta llamar por mi beso En tu alegría